¿Qué tal, amables amigos de Telediario? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a este comentario del día. Le platico un poquito acerca de lo que está sucediendo en el equipo de Monterrey con Berterame. No ha podido llegar hasta este momento el pase internacional, se espera que antes del domingo llegue para que Berterame pueda vestir los colores del Monterrey, enfrentar al equipo de San Luis este domingo, tener todo listo y preparado, pero vamos a esperar un poquito, hay que tener un poquito de paciencia para que llegue este pase internacional y Berterame puede estar listo. Por cierto, en el caso de Tigres, ya llegó Loroña, ya llegó Vladimir Loroña, ya está aquí con el equipo de Tigres, es importante decir que ya con esto Angulo jugará en su posición, también Javier Aquino jugará en su posición, y Tigres, pues básicamente ya está armado esperando nada más que llegue el central, sí, que llegue el central extranjero para terminar de básicamente de completar su cuadro Miguel Herrera, y ya estar listo con todo un cuadro completo, esperándolo de Sotel, de lo del central extranjero, y listo a buscar el campeonato, que el público se lo merece. Gracias amigos, continuemos con más aquí en Telediario. Buen día.